En 2018 se cumplen 10 años del que se considera el inicio de la gran crisis. Este periodo de recesión y posterior recuperación económica ha coincidido con la popularización de la tarjeta de crédito, que ha contribuido a que muchos consumidores pudieran afrontar la crisis de una forma más desahogada. De tal modo, si bien la economía y el consumo han experimentado una gran caída durante el periodo de crisis, el consumo con tarjeta ha seguido una tendencia creciente. Según el tercer informe Bank Intercard, elaborado por Bank Inter Consumer Finance, en estos 10 años el gasto medio anual ha pasado de los 2.506 euros de 2008 a los 3.156,5 euros previstos para este año, es decir, un 26% más. Uno de los efectos de la crisis es el nacimiento de un nuevo tipo de consumidor, más exigente y menos impulsivo. Más informado, con mayor acceso a una amplia oferta de productos y servicios y que busca los mejores momentos del año para comprar lo que quiere al mejor precio. Son los llamados consumidores inteligentes. Hoy consumimos de una forma diferente, lo que se refleja en cómo empleamos la tarjeta de crédito. En España compramos más a menudo con tarjeta, aunque por importes cada vez menores. De 32,2 movimientos al año por persona, en 2008, hemos pasado a los 48,3 previstos para 2018. Sin embargo, el importe medio de cada movimiento ha descendido, de los 77,9 euros de 2008 a los 65,4 euros previstos para este año. Otro de los factores que más han contribuido a la transformación del consumo durante la crisis económica ha sido la creciente expansión del comercio electrónico. Según el informe, los consumidores online con tarjeta han aumentado un 73% su gasto en compras online en tan solo seis años. La tarjeta de crédito también ha ido evolucionando en consonancia con el nuevo consumidor, con la incorporación de avances tecnológicos en los métodos de pago, como el contactless, el wallet o Bidum. Pero la evolución del pago con tarjeta no ha sido igual en todos los sectores. Por ejemplo, los hipermercados han ido perdiendo peso dentro de las preferencias de los consumidores frente a los supermercados de barrio. En los restaurantes, los españoles, hemos pasado de pagar en 2009 una media de 62 euros por movimiento a los 35 euros previstos para 2018. En el caso de los talleres, de una media de 127 euros por movimiento con tarjeta. En 2009, hemos pasado este año a 85 euros.